Atención porque Aurelien Suameni va a ser jugador del Real Madrid de manera oficial en los próximos días según RMC Sports y Fabrizio Romano da una exclusiva en referencia al Real Madrid que está interesado en un portero de la MLS Yo me he quedado flipando, bienvenidos amigos y hermanos vikingos Pues sí, parece ser que este no se nos va a escapar salvo sorpresa de última hora Lo que veníamos hablando en vídeos de Suameni en anteriores ediciones que hemos hecho sobre Aurelien Suameni que han sido unos cuantos vídeos que hemos hecho y en este caso pues Aurelien Suameni está decidido a fichar por el Real Madrid ya alcanzaron un acuerdo personal en términos personales de contrato con el Real Madrid también lo hicieron con el Liverpool y al final hace semanas sabemos que Aurelien Suameni ha elegido jugar en el Real Madrid a partir de ahí ya quedaba el acuerdo entre los clubes El Mónaco pedía 80 millones de euros, el Real Madrid no estaba dispuesto a llegar por lo menos de manera fija a esos 80 millones de euros y al final la oferta que ha mandado el Real Madrid que es con bonus incluidos los 80 millones de euros el Mónaco está dispuesto a aceptarla, es decir, son bonus de fácil cumplimiento según RMC Sport pero el Real Madrid no va a pagar 80 millones de euros a Tocateja, es decir, va a pagar a lo mejor 65 más 15, 60 más 20, 70 más 10 pero no se va a llegar a esos 80 millones de euros de manera fija más objetivos serán 80 millones con los objetivos incluidos ya sabemos cómo es esto, la oferta y la demanda se metió el Liverpool por medio, el jugador estaba dispuesto a ir al Liverpool y el Real Madrid pues al final se hace con el jugador parece ser que en los próximos días según RMC Sport esto va a ser oficial y el Real Madrid pues va a tener su refuerzo en el medio campo que es Aurelien Suameni que es un jugador espectacular ya hemos hablado largo y tendido de este jugador aquí el problema que ha habido en esta operación sobre todo ha sido el Paris Saint Germain ¿qué pasa con el Paris Saint Germain? que cada vez que quiere un jugador salen autoridades en Francia bueno, no digamos ya con Mbappé pero en este caso pues Aurelien Suameni también ha habido presiones no en el mismo nivel ni en el mismo estatus que a Kylian Mbappé pero sí ha habido presiones diciéndole que se tiene que quedar en Francia que hay que triunfar en la liga francesa que es joven, ya tiene tiempo de ir al Real Madrid ya tiene tiempo de salir hacia afuera el jugador tenía claro que no se iba a quedar en la liga francesa es decir, daba igual que fuese al Liverpool ahora ha aparecido el Real Madrid al jugador le apetece más en el jugar en el Real Madrid pero él tenía decidido que él iba a ir a la Premier o al Real Madrid no se iba a quedar en Francia no iba a ir al Paris Saint Germain eso es lo que teníamos entendido y es lo que dice también RMC Sports y resulta que ha habido presiones ha habido presiones y siempre es lo mismo con el Paris Saint Germain relacionado si lo quisiera fichar el Angers o el San Etienne o el Olympique de Lyon o el Olympique de Marsella pues hablaríamos de que este jugador da igual que se vaya al Real Madrid al final todo es dinero y las autoridades francesas están todas untadas con el dinero de Qatar sobre todo las que hablan en referencia a estos temas porque la inversión de Qatar en Francia es enorme y por lo tanto no quieren enfadar al jeque dueño del Paris Saint Germain obviamente todo es dinero y no quieren que se enfade y ahí está el problema que cada vez que sale un jugador que está interesado al Paris Saint Germain en él o le quiere retener como en el caso de Kylian Mbappé pues ya empezamos con la maquinaria de hay que quedarse en Francia hay que crecer la liga francesa la liga francesa no la haces crecer si únicamente crece o el interés está sobre un único club que es el que te está poniendo la pasta también en el país porque Qatar hace mucha inversión como decíamos al final así no crece una liga una liga de uno y luego los demás no es una liga competitiva ni es una liga que apetezca ver por lo tanto no entiendo a qué viene eso vamos entiendo que es solo única y exclusivamente con dinero pero no pongas la excusa de que es para hacer crecer la liga en cuanto a términos personales no ha trascendido el sueldo del jugador sí que va a fichar por 5 años y que es cierto que el sueldo que se hablaba hace unos meses ha crecido bastante y va a ser pues en torno seguramente a 5 o 6 millones de euros netos por temporada se hablaba de un jugador que podría cobrar 3 pero ya sabéis cuando se meten los clubes ingleses y más también el Paris Saint Germain que cualquier jugador que quiera el Real Madrid se va a meter por medio no tengáis ninguna duda lo de Mbappé aunque al final no ha salido al Real Madrid se la tienen jurada por lo de la Superliga por un montón de cosas y por lo tanto cualquier operación que quiera el Real Madrid o que vaya a entrar el Real Madrid pues se meterán por medio para encarecer por lo menos la operación en este caso sí consta que el propio Mbappé ha hablado con Suameni sí consta que el PSG estaba muy interesado en este jugador pues me alegro que que el debut de de la rata francesa pues sea con un fracaso espero y deseo que sea con un fracaso en el primer fichaje que han querido hacer que ha sido el medio centro francés que para nosotros nos viene genial porque bueno Casemiro no puede jugarlo todo es un relevo natural de Casemiro y nos queda un medio campo de futuro espectacular como ya hemos visto que Valverde ya es principal en esta plantilla de hecho jugó de titular en la final de la de la Champions League también tenemos a Camavinga que también salió en la final y ahora viene pues Suameni que nos va a venir muy bien para relevo de Casemiro tenemos el futuro asegurado nos quedaría el año que viene encontrar un sustituto de Modric va a ser muy difícil pero el medio campo del Real Madrid está asegurado y en los próximos días a partir del día 1 seguramente esto puede ser oficial así que ya tenemos es para celebrarlo después de la 14 ahora nos viene un fichaje yo creo que principal para el Real Madrid y ahora vamos con la exclusiva loca de Fabrizio Romano porque ha dicho que el Real Madrid prepara su primera oferta por el talentoso portero Gabriel Eslonina nacido en 2004 Chicago Fire que es un jugador de la MLS jugador de Chicago Fire está esperando que llegue pronto la primera propuesta para el portero de la MLS es increíble la verdad que me sorprende porque yo no había escuchado de este portero para hablar un poco de quién es este portero porque no lo conocemos es un portero de 18 años nació en Addison Illinois como decía Fabricio es de 2004 con 18 añitos pues ya veis de Estados Unidos pero también con nacionalidad polaca por lo tanto no tendría plaza de extra comunitario eso también es importante porque también tiene nacionalidad nacionalidad polaca 1,93 de altura y algo habrá visto el Real Madrid y Fabricio Romano suele tener buena información algo habrá visto el Real Madrid para fichar este portero tiene que ser bueno yo lo desconozco totalmente no os puedo hablar de él solo sé que lo que pone en transfermar precio de mercado 3 millones de euros el Real Madrid obviamente va a pagar más seguramente por este portero más de 3 millones de euros ha jugado 14 partidos en la MLS viene de de la academia de los Chicago Fire es decir ha estado allí en su cantera durante durante toda su carrera su corta carrera y poco más que hablar de él lleva 1260 minutos jugados ha encajado 20 20 goles en 14 partidos o sea que es bastante la verdad y 5 porterías a 0 bueno no no sabemos mucho de él a mí me ha pillado con el pie cambiado no os puedo contar mucho de este de este jugador no sé a qué atiende pero el Real Madrid pues ya fichó a Lunin lo que pasa que Lunin si es cierto que le habían visto en Europeo Sub-21 y ahí pues bueno si es cierto que en ese tipo de torneos en Europa nos pilla más cerca en el tema de Andri Lunin pues bueno nos pillaba más cerca un portero de la MLS a ver no lo sabemos entonces como yo no lo sé no voy a hablar de cosas que no sé solo esta exclusiva de Fabrizio Romano si hemos visto cosas que han salido bien de la MLS por ejemplo el Bayern de Múnich es muy acostumbrado a fichar y hemos visto como le han salido bien bastantes fichajes de ahí de la MLS alguno que otro muy bien y otros no tan bien pero es cierto que a algunos le han salido bien y sobre todo en la Bundesliga suelen pescar bastante en la MLS vamos a ver si al Real Madrid le sale bien si acomete este fichaje 18 años yo creo que puede ser interesante si han visto algo en la dirección técnica del Real Madrid supongo que será porque es un portero que tiene futuro y le ven condiciones así que nada estaremos atentos a si el Real Madrid realmente como dice Fabrizio Romano están esperando que haga una oferta y realmente al final la hace pero bueno portero joven Aurelien Suameni también le tenemos ahí que en los próximos días puede ser oficial así que creo que estamos de enhorabuena espero leeros en comentarios a ver que me ponéis sobre este portero si alguien lo conoce a este Gabriel Pavel Eslonina y luego que pensáis de que se haga oficial sé que muchos me vais a poner lo que me venís poniendo en todos los vídeos que es hasta que no sea oficial yo no me creo nada y os entiendo perfectamente porque yo estoy en la misma situación pero ya diciéndolo en RMC Sport yo creo que tiene tiene vistas de que de que no van a fallar y que si dicen que el Mónaco ha aceptado la oferta no dudéis porque Radio Montecarlo normalmente suele tener también buena información así que y más sobre todo del Mónaco así que muy raro sería que Aurelien Suameni no se hiciera oficial en los próximos días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!